Buenos días, aquí estamos en el hotel Cerro Príncipe en La Garrovilla. El patecito del hotel está muy precioso. Las habitaciones están allá arriba. Un lugar muy lindo y muy acogedor para pasar unos días. Se los recomiendo. Aquí vemos a Estela y a Franco. Desayunando y preparándonos para salir de viaje hacia Arajal, Sevilla.